Seguimos en el set 3 y acá en el set 4 saludarlo a Hugo Gavilares, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, oiga, asustado estoy yo. ¿Qué pasó? Repleto de culebras esto aquí afuera. Ay, Dios mío. Hasta unas lagartijas asustadas ahí. Yo creo que están, no hay que fumigarnos, no se puede hermano, las lagartijas están ahí también pobrecitas, asustadas porque está pura culebra esto. La culebra, que parece la selva, me dice. ¿Sabes qué? Parece como cuando tenemos aquí programación especial, ¿no? Ajá. De los programas que tenemos en el canal, que así da la vuelta, las vi que llegan hasta por allá y salen por acá por el monumento al perico. No puede ser. Al papagayo. Y las pobres lagartijitas asustadas. No. Asustadas porque está tanto culebrón, bueno, a las lagartijitas le tienen miedo. Oiga, hay culebritas, culebrones. Y lagartijitas, asustadas las lagartijitas. También. Y pobrecitas, bueno. Bueno, ¿cómo están queridos amigos? Buenos días. Hay que salir por la puerta 20, hay que salir en todo su día. Ah, ya no es por. ¿Sabes qué? A puerta 20. Yo sé lo que te voy a decir. Ya. Ya, ¿qué es, Gordi? Ah, hoy día le toca al productor. Hoy día va al productor. Le toca al productor. Aquí, hoy, los domingos dice que le toca a él. Los domingos de la mañana. Es donde hicieron especial que él hace. Bueno, en lugar de salir por la puerta 20, ¿sabes qué te toca ahora? Ajá. Consíguete un dron para que te lleve para arriba y te saco. Claro. Es la única manera. Los pilotes Maquilón. Entra ahí en el dron. Ahí en el dron, Maquilón. Para que nos vayan sacando de por aquí. Ahora están los titulares para ustedes. Comerciantes, comerciantes, cansados de los robos, detienen, perdón, y amarran a un ladrón, al que raparon esto como castigo. Además, Fideo, aficionado, capta incidente entre metropolitanos y comerciante informal. Detienen a tres personas en operativos ejecutados simultáneamente en varias provincias del país. Muy bien, amables televidentes. Y así arrancamos la información contándoles que capturan a la gorda Jack. Una posible microtarficante de drogas que operaba en el norte de Guayaquil. La fémina, al parecer, expendía el alcaeloide mezclando con otros elementos con el fin de incrementar su rentabilidad. A continuación, veamos el informe. Se trata de una supuesta cabecilla de una banda de microtraficantes de droga que operaba en Sousestres, en el norte de Guayaquil. La mujer fue detenida junto con otro sujeto conocido como el flaco, por un escuadrón de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Realizando un control de armas, encontramos posibles sospechosos con posibles sustancias ilícitas y procedimos a detener a las personas. La sospechosa, conocida en el bajo mundo como la gorda Jack, vive en la cooperativa San Felipe, pero se trasladaba a delinquir diariamente a Sousestres. Se trataría de una sustancia que la mezclan con la droga y unos 30 paquetes, que eso sí se confirmó que se trata de vaqueo cocaína. Una balanza también. Habían denuncias de los moradores del sector, donde ya estaban hartos de que estas personas se estarían dedicando al tráfico de esas sustancias, por lo que gracias a la oportuna denuncia de la ciudadanía se pudo capturar este par de delincuentes. La Femina, al parecer, expendía el alcaloide mezclado con otros elementos, con el fin de incrementar su rentabilidad. No podríamos determinar qué sustancia es, pero lo que sí estamos seguros es que es para mezclarla con la droga. ¿Y hasta para los consumidores? Bueno, pues para aumentar sus ganancias, pues, ¿no? Para aumentar las ganancias de ellos. ¿Quién sabe si los están envenenando? No lo sabemos. Eso sí, el análisis químico se lo hará posteriori, pero droga no es. Informó Jorge Salazar. Ahora les informamos que una mujer agredió a otra porque no quiso prestarle las tareas de su hijo. El hecho se dio en los exteriores de una escuela ubicada en el sur de Guayaquil. La afectada tendrá que someterse a una cirugía por los golpes recibidos. Mientras tanto, la agresora fue detenida. Carlos Julio Gurmendi nos tiene los detalles. A esta mujer la detuvieron por haber agredido a una madre de familia en la escuela donde estudian sus hijos. El hecho se dio en la ciudad de la Floresta 1, al sur de Guayaquil. Lucía Olmedo nos cuenta que la atacó en los exteriores del establecimiento. En eso llegó la señora con el niño que llegó atrasada, se quedó afuera. Entonces yo le dije, señora Karina, disculpe, buenas tardes. ¿Qué pasó con los bebés ayer? Dice, mira hija de tal y cual, no te me acerques porque te voy a pegar. Solo porque no le mandé la tarea, usted se pone de esa manera. Y ella se me lanzó a golpearme con el esposo. Estaba en la moto, se bajó y me cogió, me tiró encima de la malla en la escuelita. Dicen que le dio golpes a más no poder, por el simple hecho de no haberle prestado las tareas por WhatsApp que el profesor mandaba a sus pequeños. Yo estoy totalmente consternada de ver la semi-humana cogida a puntos en la boca, con la nariz fracturada, desviada del tabique. Ella estaba a punto de ingresar a operarse de la columna. Tiene que ahorita entrar directamente a quirófano porque está totalmente fracturado el tabique. La mujer agredida fue llevada al hospital Guayaquil, donde fue atendida en el área de emergencia. Luego de ello acudieron a la fiscalía, donde presentaron la respectiva denuncia. El certificado médico da para una incapacidad mayor de 30 días. Sí, está igualmente verificado por los galenos de turno, de igual manera se va a elaborar la respectiva parte y directamente va a quedar detenida la señora por la agresión. El fiscal de turno recetó las versiones y están a la espera de que el juez conozca lo acontecido. Que se convierte en un delito de ejercicio público de la acción, por lo cual la fiscalía en las próximas horas formulará cargos ante el juez o la juez de turno que señale hora de la audiencia. Tiene fractura de tabique y tiene fractura también del maxilar dental y obviamente de aquí va a tener que ser operada por recomendación o sugerencia del médico legista de turno, quien dijo que la señora necesita ser operada inmediatamente. Y en caso de que el juez de garantías penales dicte una sentencia condenatoria, la mujer tendrá que pagar de un año a tres años en reclusión, informó Carlos Julio Gurumendi. Imagínense por no prestarle unas tareas y se le lleva la mochila hasta la mata, digo, los cuadernos y todo aquello. Terrible esta situación. Ojalá que no vuelva a suceder y que la responsable de aquello indudablemente que pague por aquella situación. Muy bien, señoras y señores, vamos a cambiar de tema y les contamos que una persona de 65 años fue encontrada sin vida en su domicilio situado en la cooperativa El Edén, en la isla trinitaria al sur de Guayaquil. El cuerpo estaba colgado de una soga en el baño y fue hallado por sus familiares. Se levantó durante la madrugada y lo escucharon que caminó hasta el baño del domicilio. Creyendo que iba en busca de realizar sus necesidades biológicas, todos continuaron durmiendo. Fue recién al amanecer cuando el resto de la familia iba en busca del baño, que descubrieron la impactante imagen. Ayer de tarde venía con dos amigas, dos amigas venían en camiseta roja. Y él también, le digo, ¿dónde es el incendio? ¡Ja, ja, ja! Dice, yo ni cuenta había tomado, me dijo él. Esas fueron las últimas palabras que escuché ayer de él. Su cuerpo permanecía colgado con una soga que guindaba desde el techo. Aparentemente no dejó un escrito en el cual rindiera explicaciones sobre la difícil situación tomada. Sí, yo vivo a aquel lado. Mi gran amigo le he ayudado siempre en lo que he podido. Mi gran amigo, nunca le vi tan malo. Es bien amistoso. Yo no tengo quejas de él. Por aquí nadie tiene quejas de él. El caso lamentable se produjo en la manzana C de la cooperativa El Edén, ubicada en la isla Trinitaria. Para sus vecinos ya hubo dos intentos anteriores por quitarse la vida, pero no pudo conseguirlo hasta que en la tercera ocasión logró su cometido. Ya es la tercera. Si no tomó veneno. Ya en esta fue la de Charucoya. No, nunca comentó. Yo, o sea, nunca le pregunté ni me comentó. Lo que me interesa es que se había tomado veneno una vez nada más. Ahí no sé. Informó. José Morales. Varios menores de edad fueron llevados al comando de policía después de que estos se encontraban en una fiesta clandestina en una vivienda de Loja. En el lugar se encontró alcohol y cigarrillos. Las autoridades hacen ahora un llamado a los padres para que tengan más cuidado con sus hijos. Mucho depende del cuidado de los padres. Veamos. La Policía Nacional realizó un operativo en la ciudad de Loja en donde varios menores de edad se encontraban en una fiesta clandestina en una vivienda. Nos indicaron que había una fiesta, en este caso clandestina, en el que se encontraban menores de edad. Más de 15 menores fueron llevados hasta el comando de la policía para que sus padres lleguen a retirarlos. Son adolescentes la mayoría, ¿no? Prácticamente fueron traídos acá a la Policía Nacional para poderles nosotros entregar directamente a los progenitores. Bien puede ser al padre o a la madre. En esta fiesta clandestina, la Policía Nacional recopiló la siguiente evidencia. Con la evidencia también tuvimos lo que es licor. Bien. En el que igual se levantó esa evidencia y asimismo se procedió a la detención de quienes organizaron este evento. Las autoridades recomiendan a los padres tener más cuidado el momento de que sus hijos estén fuera de casa. Que deben tener más cuidado, más control sobre los adolescentes porque muchos de ellos dicen vamos a hacer deberes o vamos a realizar una comida o que van a realizar cualquier otra actividad, pero no les dicen la verdad. Prácticamente deberían tener un poco más de cuidado con los adolescentes para evitar esta situación. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y sobre todo es una muy buena comunicación. Debe existir de padres a hijos y precisamente para que ellos puedan decirle la verdad. Muy bien. La Policía Nacional realizó un intenso operativo en el Guasmo Sur de Guayaquil para hallar a un hombre involucrado en varias muertes violentas registradas en la urbe porteña. Utilizaron, como ustedes podrían apreciar, helicópteros y acordonaron la zona. Agentes realizaron allanamientos, pero según los últimos reportes del sujeto, se habría fugado del sitio. Ahí podemos precisamente observar el seguimiento que le da la policía en este intento de arrestar a este presunto asesino. De tomarlo a este presunto asesino, lamentablemente este asesor no se pudo porque habría fugado del sitio. Ahí está. Bueno, en esta nota que les voy a leer, creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Y me permito hacer el comentario antes de ponerle a consideración la nota de ustedes. Porque se trata de la muerte de un ciclista. Sí, la gente pide respeto para los ciclistas, pero a los ciclistas también hay que pedirles respeto. No me refiero a este tema, ni a este caso específico. Ustedes los vieran cómo se bajan por todos los lados, se pasan los parterres, se suben a las aceras. No todos, son algunos. Se parecen hasta a los motociclistas, que son los más abusivos que hay en la ciudad. Entonces, creo que hay una responsabilidad compartida, no solamente de los conductores de autos y otro tipo de vehículos a motor, sino también de los ciclistas. Insisto, no son todos, ni me estoy refiriendo a este tema. Se realizó el velatorio de los restos del ciclista atropellado en las calles Portete y Avenida del Ejército. Esto es al suroeste de Guayaquil. En el sector consideran necesario que los conductores de vehículos a motor muestren más respeto hacia las personas que circulan en bicicleta. Lo que debe ser, insisto, de ambas partes. Veamos. En el barrio, sus amigos de la infancia lo recordaron con cariño. Aseguraron que juntos crecieron en el sector de las calles de Vacas Galindo y José de Antepara, que tenían por costumbre jugar a la pelota cuando aún esas vías eran de tierra, y a cada paso que daban el polvo se les impregnaban las piernas. Nos sorprendió el fallecimiento, el atropellamiento de Nico, porque eran muchachos que... muchos años aquí en el barrio. Un excelente amigo, una excelente persona. Sin embargo, ese amigo, ese compañero, debió partir al encuentro con el creador tras un lamentable accidente. La víctima mortal se dirigía sobre su bicicleta cuando recibió el impacto de un furgón que pretendió girar hacia la derecha. Circulaba para la calle Avenida del Ejército en el sentido norte-sur, y la bicicleta circulaba paralelo al costado derecho, motivo por el cual, al llegar a la intersección de la calle Portete, se produce un roce, primero, posterior a un arrollamiento, y el fallecimiento del conductor de la bicicleta. Alberto Zavala, de 62 años, tenía por costumbre movilizarse en bicicleta desde su casa hasta su lugar de trabajo, y viceversa. La noche de su muerte, ya se encontraba de regreso a casa. Y ahí, a lo que él ha cruzado por aquí, él también se ha cruzado, y el camión lo cogió con las llantas de atrás, y le pasó por las llantas por la barriga. Su liviano transporte quedó destruido mientras que el conductor del furgón fue detenido en ese instante. Es una gran irresponsabilidad, señor, que creo que en su bicicleta andaba hasta lento, despacito andaba. Ellos nos están viendo que somos seres humanos también como son ellos, pero no de esa manera, así como muere, como muerto mi amigo, como murió él. Informó José Morales. ¡Atención! Comerciantes cansados de los robos detienen y amarran a un ladrón, a quien lo raparon como castigo. Videoaficionado capta incidentes entre metropolitanos y comerciantes. ¡Informal! Videoaficionado capta incidente entre metropolitanos y comerciante informal. Amigos televidentes, ¿qué tal? Excelente día para todos, igual para ustedes compañeros. Nosotros, como siempre, nos enlazamos ya con nuestros equipos que están desplegados en diferentes puntos de la ciudad para información de primera mano. Primero nos enlazamos con nuestro compañero Charlie Pisa, quien se encuentra en el norte de Guayaquil en un censo de expresos escolares. Adelante, ¿dónde estás? ¿En qué avenida exactamente? Buenos días. Muchas gracias, Rosalena. Amigos televidentes, nos encontramos en la avenida Paseo del Parque, frente al Parque Samanes, donde continúa la revisión de taxis y buses de transportación escolar y personal. Ya a esta hora de la mañana, como ven, están avanzando las unidades con la respectiva documentación, los conductores y las cooperativas de los taxis y de los buses que transportan también a estudiantes y a personas de diferentes empresas que deben pasar dos veces al año la revisión de documentación, porque la ATM está realizando en esta ocasión un censo en este sector, donde hay más comodidad, hay espacio para revisar cada detalle de los automotores que cuenten con el respectivo, la respectiva placa, los cinturones de seguridad y todas las normas técnicas para que puedan ser utilizados. De lado de acá, se nos ayuda a nuestro compañero José Alberto, se encuentra una oficina que la han instalado, donde solo puede entrar personal de la ATM, donde se registran los documentos, más adelante, están donde los cupos son entregados a primeras horas de la mañana y vamos a ver si conversamos en este momento con algunos de los conductores que están llegando a este sector del norte de Guayaquil, donde de forma ordenada se está tratando de cumplir con este requisito. Está llegando en este momento también el ingeniero Fernando Amador de la Autoridad de Tránsito Municipal, como parte de la organización de lo que se está realizando en este sector de la urbe porteña, con el censo de los buses de transportación pública, perdón, escolar e inter... Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cuántos expresos esperan ustedes censar el día de hoy o en esta jornada que tienen ustedes ya planificada? Bueno, en transportes escolares estamos en un promedio de unos 150, 200 diarios, es un buen número dado que ya los señores transportistas están viniendo ya de acuerdo con las normas que se coordinaron con ellos hace más de ya tres meses, ¿no? Por ejemplo, podemos acercarnos un poco, ¿qué nomás se les pide a ellos para que puedan pasar esa prueba o esa inspección que ustedes les realizan para este censo? Bueno, dado que es un censo, estamos primero identificando al vehículo que concuerde con la información que tiene en la matrícula, que esté al día, que tenga la revisión técnica vehicular de este año, y luego el estado de los asientos, que esté en buen estado, que tenga cinturones de seguridad. Todos. Que la pintura sea claramente identificada, la operadora que es y que tenga la placa naranja debidamente colocada. Realmente es una inspección visual donde se verifica el estado interno del vehículo para justamente beneficio del usuario. También para el buen servicio, ¿no? Así es, correcto. Por ejemplo, los neumáticos también se les revisa. Lo de la placa es importante. Hay algunos que circulan con placas de color blanco. No la autorizan, pero para eso pasan ustedes por este censo. Así es. Efectivamente, esto es lo que estamos controlando, que los espacios donde vamos a colocar el RUAT sean los adecuados, que la identificación de la operadora, en este caso de la cooperativa Cóndor, esté claramente identificado, que los materiales retroreflectivos de seguridad estén también instalados para que de esa forma puedan ser identificados por la noche y la identificación de la operadora en la parte posterior. ¿Y el que no tiene la señalética ahí del pare? Debido a que ahora hay varias marcas de las frugonetas, los discos pare están en diferentes sitios. A veces están en los parabrisas por dentro, a veces están por afuera. En todo caso, nosotros estamos ya instalando el RUAT de la misma forma para que así quede claramente identificado. Listo, muchas gracias. Vamos a ver si conversamos. Buenos días. ¿Usted es representante de la cooperativa? Sí. Bueno, ¿cuántas unidades ustedes están pasando en este momento por el censo? Nosotros tenemos 60 unidades. Más después vienen 10 unidades que es de la cooperativa universal. Son 70 unidades que se van a revisar hoy día. Pero bueno, al año son dos veces que realizan este tipo de censo. El censo es una vez al año. Una vez al año. Una vez al año el censo y la revisión dos. Los censos son cada tres años porque obviamente queremos ahora poner orden, queremos identificar todos los vehículos que están debidamente autorizados en la ciudad para que luego podamos identificar aquellos vehículos que están clonados. La revisión técnica del vehículo sí se hace dos veces al año, pero el censo estamos haciéndolo, esta es la primera vez que se hace en nuestra administración y esperamos cada tres años más o menos hacer estos censos. Muchas gracias, como escucharon, es la primera vez que están realizando. Pero vamos a ver si nos acercamos un poco más a la unidad de transporte para que tengan conocimiento los televidentes, cada detalle que deben tener. Por ejemplo, la placa delantera, el cinturón de seguridad para el pasajero. Bueno, todos, todos tienen, me dicen, cinturones de seguridad. Es decir que si van aquí 30 estudiantes, los 30 deben tener el cinturón de seguridad. Aquí hay capacidad de 17 pasajeros nomás. Los 17 pasajeros, incluido el chofer, tienen que ir con sus cinturones de seguridad. Como ven, aquí ya está listo para ser utilizado. Para nosotros, en un próximo enlace tendremos más detalles y cómo avanza este censo de parte del ATM en el norte de Guayaquil, aquí junto al Parque Samanes, en la avenida del paseo del Parque José Luis. Buenos días. Gracias, Charlie, por tu informe. Y precisamente es lo que queremos, que haya controles, que haya operativos, que haya censos y demás para estar tranquilos a propósito de los transportes escolares que están regularmente circulando en la ciudad de Guayaquil. En cualquier momento vamos a volver a estar contigo enlazándonos y contactándonos, mi querido Charlie. Te mando un abrazo. Y cambiando de tema, les contamos que varias personas fueron detenidas, acusadas de estar vinculadas en un caso de estafa en Porto Viejo, capital de la provincia de Manaví. Los perjudicados piden celeridad en las investigaciones. El hecho se registró en el cantón Porto Viejo, provincia de Manaví. Aquí varias personas habían llegado hasta un UPC de la zona para confirmar la detención de varias personas, las cuales estarían vinculados con el delito de estafa. Por ello pedían que se indague a los individuos. Buscando chicos para darles trabajo, pero al momento no era trabajo, era con engaño para llevarlo y pidiéndole la cédula para que ellos sacaran artefactos y eran para ellos dejárselo, estafándolo. Y aparte de eso, ellos estaban con arma de fuego. En el shopping no le dieron el teléfono. Le dijeron, ah, dice, vámonos a Manta. Se lo llevaron a Manta y en Manta le hicieron sacar un teléfono. De ahí que tras la evidencia y las denuncias respectivas, se logró dar con los individuos, se logró dar con el sujeto. Ahora que profundizan investigaciones respecto a este tema. Los dos chicos le hicieron caso en todo, porque aparte de eso le dieron una droga, esa espo, con la mina, para hacerles caso en todos a ellos. Quieren determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió. Por lo pronto, las autoridades esperan tener resultados en las próximas horas. Informó Julio César Saona. Y cinco personas fueron detenidas en Manta, el hermoso puerto Manavita. Esto con 231 bloques de marihuana, creepy, y también creepy. El operativo liderado por agentes de la unidad, permitió, la unidad de antinarcóticos, permitió la desarticulación de una banda que, según la policía, utilizaba niños estos descarados, niños, para ocultar el alcaloide. Tres vehículos también fueron retenidos por las autoridades. Escondidos en sacos sobre los cuales viajaban niños, así, según la policía, una presunta organización delictiva transportaba en dos vehículos 230 bloques de marihuana creepy. El alcaloide embalado era transportado hacia Manta. Encontramos una cantidad de cinco menores de edad, en un promedio de dos a seis años, dentro de los vehículos sentados sobre la sustancia estupefaciente, lo cual a nosotros causa alarma. El operativo liderado por agentes de la UIAX se ejecutó en la vía Manta-Rocafuerte. Tres hombres y dos mujeres fueron detenidos. Un delito de gran escala, previsto en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. Tiene una pena de 10 a 13 años. Además, como parte del proceso de investigación, tres inmuebles fueron allanados. En uno de ellos, las autoridades encontraron un vehículo reportado como robado. En la parte superior, digamos, en el techo del vehículo, en la parte interna, en donde se ve deformada una barra, y en este lugar se coloca una plancha, que no es propia del vehículo, no es original de ese vehículo. Es trabajado este sistema para justamente encalentar drogas. Agentes de la Unidad Canina de Antinarcóticos peinaron el área de la vivienda de uno de los detenidos, donde se encontraron varias evidencias que fueron fijadas por personal de criminalística. Aparatos electrónicos y más indicios que hemos encontrado en los allanamientos y también en la detención de los ciudadanos de mención. Con cámaras, Eduardo García, desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y ahora vamos con esta información. Mucha atención. Una pareja de esposos utilizaba a su hija menor de edad para transportar cápsulas de droga. Sorprendente. El hombre y la mujer fueron aprendidos la tarde del miércoles en el norte de la urbe. Transportaban 10 cápsulas de heroína a bordo de una motocicleta. Para no ser detectados por la policía, la pareja de esposos ocultaba el alcaloide entre las prendas de vestir de su hija menor de edad. Su captura se efectuó en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil. El padre, se puede decir en este caso, puso en el cuerpo de la menor la sustancia para así burlar el control policial. La niña, vemos que ha salido recién de clases y tenía en un mandil la sustancia. ¿Y a la mamá? ¿Qué dice la mamá? Bueno, la mamá guarda silencio. Manifiestan que tenían que esperar a una persona más en el terminal. Es lo que le aduce. La policía informó que le venía realizando seguimiento a los sospechosos desde hace algún tiempo. En cuanto a la pequeña... Se procedió a llamar a los familiares para hacer la entrega de la menor a sus abuelos en este caso y se puso en conocimiento de la autoridad competente. La pareja tiene aproximadamente 30 años. El hombre registra antecedentes penales por droga. El abogado penalista, Javier Jacome, explica el delito en el que habrían incurrido los aprehendidos. Si existen menores de edad y los menores de edad han sido víctimas o son personas que son utilizadas para el tráfico, el expendio o el estupefaciente, es indispensable manifestar que eso es un agravante. Considerar eso un agravante se instruye obviamente con el tercio de la pena máxima en lo cual tipifica la sanción. Sería de 10 a 13 años más del tercio de la pena. Es decir, sería una cantidad de 3 años más, sería hasta 16 años la pena. El precio de la droga sobrepasa los 10 mil dólares. Informó Jorge Salazar. Atención con esta nota. Amables televidentes, agentes policiales lograron la detención de un hombre acusado de violar a una joven de 22 años en el sector del recreo en Durán. El sujeto la habría amedrentado con un cuchillo para llevarla hasta una vivienda y perpetrar el hecho. Veamos a continuación el informe. La afectada tiene 22 años. Según relató a las autoridades, se dirigía a su lugar de trabajo en el cantón Durán cuando fue interceptada por un sujeto, quien la habría amedrentado con un cuchillo para que no gritara y así logró llevarla hasta una vivienda donde supuestamente procedió a violarla. El hombre fue plenamente identificado por grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en locales y viviendas de la zona. Ahí se muestra con la misma ropa que utilizaba al momento de su captura. Se logra ubicar el domicilio de este ciudadano y se procede, aprovechando la... Teníamos todavía el tiempo de flagrancia, se procede a realizar el allanamiento. Estaba inclusive vestido con las mismas prendas que había utilizado para cometer la violación. Se abrió una instrucción fiscal. Determinaron que el acusado tiene antecedentes penales. El ciudadano aproximadamente tiene unos 30 años. Como le dije, posee dos antecedentes anteriores, uno por robo y otro por robo agravado. De acuerdo a datos de la Policía Nacional, en los primeros 11 días del mes de septiembre, 39 personas fueron detenidas por delitos contra la integridad sexual. En este caso, el implicado cuenta con prisión preventiva, informó Adriana Peralta. Vídeo aficionado capta incidente entre metropolitanos y comerciante informal. La información al regresar. Y más de mil automotores fueron retenidos por circular sin placas. Tendremos un informe completo. 8 de la mañana y 40 minutos. Gracias por continuar en nuestra compañía. Y les informamos que un video aficionado captó un incidente entre varios policías metropolitanos y un comerciante informal. El hecho ocurrió en pleno centro del puerto principal. Veamos. En el video se logra apreciar cómo elementos de la policía metropolitana retiran la mercadería y el transporte en donde este comerciante ofertaba sus productos. Y la acción termina colocando todos los productos en una camioneta, de ahí retirándose de lugar. Esto ocurrió en el centro de Hueyacuil, específicamente en la avenida Malecón, cercano al edificio de la prefectura. ¡Mirá a las partes, caballes! ¡Ojale a las partes, caballes! Para el vocero del municipio de Hueyacuil, Jorge Rodríguez, se estaba actuando frente a las ordenanzas municipales. Es una actuación diaria de los agentes de la policía metropolitana con el retiro temporal de un comerciante informal que está trabajando de manera irregular en una zona regenerada. La ordenanza de vía pública impide el trabajo y el control está precisamente asignado a los policías, a los agentes metropolitanos, y es lo que están haciendo. No hay un forcejeo normal, pero lo que dice la ordenanza es que los agentes tienen que retirar la carretilla, en este caso de una serie de dulces. Dice que el comerciante puede volver a adquirir sus productos. Tiene que pasar por un proceso respectivo. Yo no veo maltrato, simplemente un forcejeo normal y el retiro temporal del carro con la mercadería. Es básicamente eso. ¿Por qué? Porque hay que cumplir la ordenanza, la ordenanza de vía pública que dispone en los lugares en los que se puede permitir el comercio informal en la ciudad de Guayaquil. Y que hay que recordar que en áreas regeneradas no se puede dar paso a la venta informal. Informó Julio César Saone. Seguimos con informaciones exteriores. Esta vez nos enlazamos con Jorge Salazar, quien se encuentra en el sector de la ciudadela Marta de Roldós, para que nos hable acerca de este nuevo anillo vial. Adelante con tu informe, Jorge. Muy buenos días en estudios y amigos televidentes. Estamos ubicados sobre la avenida Juan Tanca Marengo, a la altura de la ciudadela Marta de Roldós. La Autoridad de Tránsito Municipal ha implementado varios cambios en este sector. Por ejemplo, ha eliminado semáforos, ha cambiado el recorrido de diferentes líneas de buses urbanos, ha cambiado el sentido de otras vías, y todo esto forma parte de la implementación de un anillo vial en este sector. Todo esto con la finalidad de mejorar el tránsito vehicular. Para conocer los pormenores de esta obra, dialogamos inmediatamente con el ingeniero Freddy Granda, jefe de planificación de la ATM. Ingeniero, buenos días. Siempre es un gusto saludarle. Recuérdenos los pormenores de esta importante obra. Buenos días, licenciado. Bueno, aquí en la ciudadela Marta de Roldós, en el ingreso y la salida, había concentración de conflictos vehiculares. Esto es, buses de la línea 55 que entraban y salían y recogían y dejaban pasajeros. Asimismo, taxis, vehículos informales, los vehículos de residentes. Esto ocasionaba bloqueo permanente, tanto a la vía de entrada a la ciudadela Marta de Roldós, como en la avenida Juan Tan Camarengo. Ante esta concentración de conflictos, se hicieron los estudios de tránsito pertinentes para implementar un plan integral de tránsito que consiste en implementar un anillo vial, que es el que está funcionando. La vía de ingreso a la Marta Bucarán solo está funcionando de ingreso y la vía de salida, que es la avenida José Castillo, José Santiago Castillo, es solo de salida, donde se ha instalado un semáforo vehicular para que los vehículos salgan encauzados con un encauzador de tránsito, un bordillo, para que salgan protegidos a la avenida Juan Tan Camarengo. Por ejemplo, en el caso de los buses urbanos, ¿qué ha pasado en el recorrido de las diferentes líneas de estas unidades? Bueno, la línea 55, que es la que le da servicio al sector, entraba y salía por la misma vía. Ahora solo entra por la vía de ingreso a la Marta Bucarán. ¿Un registro civil, no es este? Sí, junto al registro civil y a la Corporación de la Seguridad Ciudadana. Esta línea de abastecimiento de transporte público hace su salida, ahora en la avenida José Santiago Castillo, de manera controlada, de manera segura, con semáforo. Ingeniero, ya en estos pocos días se ha evidenciado una mejora, porque la idea es descongestionar el tránsito vehicular. Bueno, esta es una medida que ha sido aceptada totalmente, tanto por los moradores como por los conductores de aquí de la Juantan Amarengo y de la Marta de Roldós. ¿Se ha notado descongestionamiento así? Sí, se ha notado totalmente un descongestionamiento. Por ejemplo, disculpe, aquí parece una pequeña confusión con los conductores, la gente piensa que esto es retorno en U, recuérdenos eso. Bueno, estamos en el periodo de adaptabilidad del proyecto. Este periodo tiene una duración de 15 días a un mes, que es orientar a los conductores, a los usuarios de la vía sobre el cambio vial. Hay ciertos conductores que son resistentes a tomar la medida o quieren hacer infracciones de tránsito de riesgo, que ponen en riesgo su vida. Martín, ya para finalizar, de repente yo vengo, ¿no? Por la Juantan Amarengo vengo de la Marta hacia el centro y de repente yo puedo pensar que esto es un retorno en U. ¿Cuál es el mensaje a los conductores especialmente de la Marta de Roldós o los que vienen de ese sector? Este giro lo pueden utilizar solo los vehículos que salen de la ciudad de la Marta de Roldós que es un gran número en hora pico. Aproximadamente salen entre mil doscientos cincuenta a mil trescientos vehículos en una hora de la mañana. Con esto finalizamos, ingeniero, algo que he podido palpar y es evidente, los peatones, los transeúntes que los veo unos cruzar por aquí y otros por allá, ¿cuál es así mismo la sugerencia para estas personas y que no pongan en peligro sus vidas? Bueno, como usted ve, los agentes de tránsito están orientando a los peatones a que caminen a la avenida Guillermo Cubillo que es junto a la Coca-Cola. Allí hemos demarcado el paso peatonal de una manera segura para que crucen los peatones en el lugar donde está semaforizado de manera segura la vía. Esto, muchísimas gracias, ingeniero. Y nada más finalizar con esta imagen de un tacho sobre la calzada, algo que está prohibido, se les hace el llamado a los comerciantes de este sector apostados junto a esta calle de salida de la ciudadela Marte de Roldós a que no obstaculicen la vía pública debido a que, como observamos, es bastante concurrida ya que es la única salida de esta ciudadela Marte de Roldós en el norte de Guayaquil. Queridos compañeros, ustedes continúan con más información desde estudios. Buenos días. Muchísimas gracias, Jorge, por tu informe plausible, no extraordinario, me parece que es una obra bastante buena y sobre todo que está ya señalado, ¿no?, la señalización, ¿no?, que es importante a propósito de aquello para poder virar correctamente y no haya ningún tipo de contratiempos porque en las noches no se podía observar pero ahora que ya está con la señalización indudablemente que es una obra bastante buena. Muy bien, detienen a 13 personas en operativos ejecutados simultáneamente en varias provincias del país. Entre los aprendidos estarían policías y un militar. Veamos a continuación la noche. ¡Ahora, policía! ¡Ahora, policía, señora! El operativo se denominó Sentinele y se ejecutó en seis provincias distintas. Aquí, según lo que dicen las autoridades de seguridad, se trataba de cometer delitos aduaneros. Trece personas detenidas es el resultado de las acciones ejecutadas. En el fin de cometer el delito de contrabando, se realizaron estos, este operativo se ejecutó en coordinación con Fiscalía y Unidades Tácticas de Criminalística de la Policía Nacional. Hasta el momento se encuentran detenidas trece personas que conforman parte de esta organización delictiva. Lo que sorprendió a las autoridades es que dentro de los detenidos había personal de policía y militares. Se ha incautado indicios en los diferentes allanamientos como son teléfonos celulares, vehículos y otros documentos. Lamentablemente son tres servidores públicos, dos de la Policía Nacional en servicio activo y un miembro de Fuerzas Armadas de igual manera en servicio activo. Fiscalía también dando respaldo a este tipo de operativos, aseguran que ellos aplicarán la ley ante estas situaciones. En contra de varios ciudadanos que estarían conformando una organización delictiva con la finalidad de planificar y cometer delito de contrabando. Informó Julio César Saona. Una mujer de 80 años de edad murió en el interior de un taxi al pie del hospital del Guasmo Sur, esto en Guayaquil. Esto también, la mujer muere luego de haber sido retirada del centro médico. Su hijo asegura que la mantuvieron en el hospital y le mintieron y que prácticamente la encontraron a su madre sin vida. María Suárez nos cuenta que una vez que su señora madre fue atendida en el hospital general del Guasmo Sur, una doctora le dijo que no había nada que hacer y que mejor la llevara a su casa para que muera en paz. Pero nunca se imaginó que al sacarla del centro hospitalario su señora madre muriera en el interior de un taxi que había alquilado. En sí, prácticamente a mí me la entregaron muerta en el hospital. Mejor hubiera sido que la hubieran tenido ahí y la hubiéramos sacado ya muerta ya mismo. Pues para qué me lavaron el cerebro que la lleve a la casa, que va a estar mejor. Me le mandaron una consulta a coger, me le mandaron un cerro de pastillas para que ellos ya sabían la condición de mi mami que no iba a aguantar ni siquiera llegar a su casa. Juana de Jesús Suárez Tomalá de ochenta años de edad permaneció seis días ingresada en el hospital en el área de hidratación. Su hija asegura que deben incrementar el número de galenos para que la atención fluya. Que manden más ambulancia, más médicos. Cuando se van a hacer usted viera la cantidad de pacientes que hay ahí, por más que la persona quiera atender a todos, no puede. Y una vez suscitado el hecho, los galenos del hospital del Guasmo Sur del Guayaquil se pronunciaron, ofreciendo una rueda de prensa donde detallaron todo el tratamiento que recibió la oxisa. Sin embargo, hablé con los médicos encargados del caso y me indican que se le dio toda la información de qué es lo que podría pasar si el familiar retiraba a su paciente en nuestra casa de salud. Y fue lo que pasó justamente. La paciente lastimosamente ha fallecido ya fuera de la casa de salud a pesar de la advertencia que se le hizo a la parte médica. El cuerpo de la mujer fue llevado a su domicilio ubicado en la Floresta 1 al sur de Guayaquil donde se levantó una capilla ardiente en medio del dolor de sus seres queridos. Informó Carlos Julio Gurumendi. Video aficionado capta incidente entre metropolitanos y comerciante informal. Comerciantes cansados de los robos detienen y amarran a un ladrón a quien lo zaparon como castigo. más de mil automotores fueron retirados por circular sin placas. Tendremos un informe completo al regresar. seguimos con la información para ustedes amigos televidentes en Perú enardecidos comerciantes casi terminan linchando a un delincuente a quien sorprendieron llevándose productos de un mercado la policía tuvo que intervenir de inmediato de lo que no se salvó fue de ser trasquilado prácticamente enseguida un informe de ATV afiliado a la red de noticias salvavisión los amarraron a un poste luego que fuera descubierto infraganti cuando robaba un puesto del mercado de Pachacútec en Ventanilla uno trabaja con sacrificio no que vengan a defender acá la misma dueña del local asaltado y una ayudante ataron al ladrón Javier Antonio de 25 años los propios comerciantes capturaron al delincuente cuando se estaba llevando peroles ollas y juegos de cubierto al polémico estilo de chapa a tu choro los vendedores dieron un escarmiento al ladrón a quien golpearon y cortaron el cabello cuando los ánimos se encendían y estaba a punto de ser linchado la policía llegó los agentes finalmente llevaron al ladrón a la comisaría del sector muy bien nueve de la mañana amables televidentes y vamos a entrar en contacto enlazarnos con nuestro compañero y amigo José Morales que nos tiene información en unos puntos acá en la ciudad de Guayaquil muy buenos días voy contigo así es compañeros nosotros en la mañana de hoy ubicados desde el sur de la ciudad de Guayaquil específicamente en la diecinueve y el oro donde por acá un mal olor lamentablemente un mal olor mantiene a los moradores desesperados ya no saben qué hacer ellos manifiestan que esta situación se da todos los días por qué qué ocurre lo estamos observando y nuestras imágenes como se dan cuenta acá existe un ramal del estero salado diecinueve y el oro sector de Fertiza junto con la chala este espacio que durante mucho tiempo permitió a los jóvenes a los chicos de este sector incluso lanzarse al agua y aprender a nadar en este espacio sin embargo hoy por hoy la contaminación que se ha generado es a tal nivel que este espacio este estero está despidiendo una serie de malos dolores y los moradores lamentablemente no pueden vivir mi estimado amigo buen día qué está pasando muy buenos días mi estimado primeramente gracias por ustedes aquí preocuparse de lo que está pasando aquí dentro de la comunidad como ustedes bien se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí con este brazo del estero de la parte de Puerto Liza ya esto ya tiene ya más imagínense tantos años aquí la contaminación como ustedes se dan cuenta es en su totalidad y bueno veamos qué va a pasar para que esto tenga alguna solución y esto lo puedan solucionar de alguna manera ¿no? como para darse cuenta que dentro de la comunidad todo esto es dolores nocheabundos o dorosos que ustedes mismos insoportables den alguna solución dentro de esto bueno la alcaldía tendrá que ver algo que hacer o ambiental o las personas indicadas que tiene que darse aquí cuenta de esta situación que está pasando me llama mucho la atención y uno de los temas que ustedes siempre recalcan y extrañan también es el hecho de que en su momento ustedes aprendieron a nadar en estas aguas bueno cuando hubo en su momento dado sí es una gran verdad pero con la hora tanta desechos todo lo que se ve usted ya no es ya no es el mismo tiempo de antes bueno entonces ya la gente ya no ya no lo utiliza ahora solamente lo que lo utilizan es como usted ve la contaminación que se ve clarito ¿verdad? en estos instantes estamos incluso observando la presencia de personal de Visolit que es la empresa encargada de limpiar y un poco tratar de recuperar ese antiguo estero salado y tenemos conocimiento permítame mi estimado amigo tenemos conocimiento de que esta empresa a diario está recolectando aproximadamente entre 25 a 30 toneladas por acá contamos con la presencia de uno de los representantes de la compañía para que nos exprese mayor datos en torno a esta situación el tema es preocupante de 25 a 30 toneladas de basura a diario buen día buenos días efectivamente esa es la cantidad promedio que recolección que tenemos a diario en todos los sectores que atendemos diariamente con un total de 15 embarcaciones este es un sector uno de los sectores críticos que tenemos en el estero lo atendemos diariamente dos embarcaciones un promedio de 15 personas están diariamente trabajando trabajando en este sector ya sea en la mañana en la tarde y cuando no tenemos marea no nos permite físicamente la embarcación entrar trabajamos y venimos como en este caso por tierra ahora de 25 a 30 toneladas diarias eso significa que la gente continúa arrojando sus desechos sus desperdicios al estero al estero salado efectivamente es una pena decirlo pero esa es la tendencia de que no se puede corregir el hecho de que existen personas que no tienen un grado de responsabilidad y vienen a tirar desechos sobre las riberas o sobre el espejo de agua no son moradores en este sector que tenemos mucho tiempo trabajando los moradores son conscientes cuidan su área pero seguramente en la noche que aprovechan los avivatos para venir con diferentes tipos de vehículos a arrojar basura al estero perfecto nosotros la mañana de hoy podemos palpar podemos constatar la serie de malos olores que existen acá e incluso el tipo de basura el tipo de desperdicio que hay acá porque no solo estamos hablando de pronto de desechos de comida que son arrojados acá sino hasta incluso en fin estamos con un representante también de medio ambiente con quien vamos a dialogar la mañana de hoy y con él es preciso anotar y poder recalcar en ese estudio que ustedes hacen todos los días a cada instante en que se ha logrado avanzar con este proceso de recuperar el estero salado buen día bueno el levantamiento de información que existe en este sector este ramal que es estrecho y que tiene aún asentamientos por casas y que son improvisadas da una constante contaminación no solamente porque hay descargas domésticas sino también por unas descargas también que son inorgánicas como botellas de plástico y material tóxico en realidad el espejo de agua aquí está color negro verde oscuro que quiere decir que hay un alto grado de densidad de contaminación entonces los efectos que causan a la población de esta comunidad son graves porque enfatizan a la salud pública así se haga una recolección constante por parte de la empresa o de pronto por voluntarios existe ya una contaminación que hay que utilizar otro tipo de técnica ambiental para depurar todos estos gases tóxicos que existen aquí cuando está baja la marea es cuando suben más y las personas respiran estos gases tóxicos contaminantes ya que estamos nosotros aquí en vivo podemos palpar el olor constante que sufren los moradores del sector de la chala entonces la autoridad ambiental en este caso el ministerio del ambiente el municipio de Coyaquil deben unir esfuerzos para poder salvaguardar la salud pública en este sector de la chala ya que hay muchos grados de contaminación de alta densidad ok perfecto entonces es la información que se genera hasta el momento nosotros momentáneamente vamos a retornar a estudio mientras que ustedes compañeros continuarán con el detalle de más información pero reiteramos nos encontramos en la 19 y el oro sector suroeste de Guayaquil donde el olor que se percibe por acá es bastante insoportable algo que incluso en muchas ocasiones manifiestan los moradores no les permite ni siquiera comunicarse entre ellos o conversar por la cantidad de malos olores desechos que vienen desde otras partes y se alojan en este punto continuamos con más información adelante gracias José por la información que nos ha brindado ahora les informamos que luego de varios meses del primer atentado en la provincia de Esmeraldas un equipo de la noticia realizó un recorrido por zonas consideradas conflictivas por estar cerca de la frontera con Colombia a las poblaciones solo se puede llegar por vía marítima veamos este informe la amenaza el riesgo y el peligro están latentes antes de salir a recorrer la ruta fluvial por donde se mueven quienes se dedican al tráfico de drogas combustible armas y contrabando hay que asegurar que los protocolos de seguridad estén activos en esta ocasión viajamos con comandos del grupo de intervención y rescate la primera parada tambillo en la parroquia hay unos 500 habitantes donde las necesidades se convierten en materia prima para las garras del narcotráfico le vienen a hacer propuestas así a otras partes con droga algunos le proponen 40 mil dólares ocho meses del atentado al cuartel de San Lorenzo y a las unidades de policía comunitaria han llegado refuerzos uniformados de grupos tácticos apoyan en el tema de la seguridad este es uno de los brazos de mar por donde pueden circular también cualquier cualquier substancia ilícita ilegal el recorrido continúa la próxima parada a la isla de Limones cabecera cantonal de Loy Alfaro y donde nació alias Guacho por acá su nombre para nadie le suena extraño su gente evita hablar de las actividades ilegales pero nuestra gente se dedica a la pesca el 80% de la población de Limones son pocos los que se atreven a pronunciar su nombre aunque no les es ajeno que la isla es utilizada como punto de abastecimiento de algunos integrantes de los grupos narcodelictivos que operan en el vecino país porque este es un sector lógicamente estratégico para cualquier tipo de acción de carácter de la organización delictiva prácticamente nos encontramos en el cordón fronterizo entre Ecuador y Colombia a nuestras espaldas Candelilla acá está el río Mataje esta sería una de las rutas que utilizan los grupos narcodelictivos para transportar su producto que ahora está siendo controlado por la fuerza pública ecuatoriana en nuestro paso a Palma Real encontramos la base flotante de la marina que está a pocos kilómetros del límite internacional su apoyo es clave en el control de las embarcaciones que bajan desde Tumaco muchas de ellas cargadas de droga cuando se requiere se realizan los operativos pertinentes para poder controlar los diferentes ilícitos por acá la población sabe de los movimientos muchos dicen que prefieren estar lejos de las actividades pero en un espacio reducido con calles estrechas y sin salida de todos se enteran esta es la ruta que Huacho tiene implantado toda su madería en nuestra segunda entrega les contaremos la situación en Mataje quienes pueden ingresar y que ha pasado con el cuartel policial luego del atentado del 27 de enero desde la frontera norte con imágenes de Henry Peñaranda informó Iván Casamen decomisan 200 kilos de droga en la frontera norte tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana pretendían introducir 100 kilos de marihuana y 100 de cocaína al país hasta la fecha en Carchi la incautación de sustancias ilícitas llega a los 3.5 toneladas en el puente internacional de Rumichaca la policía antinarcóticos logró en un vehículo particular tipo camioneta Chevrolet Loop encontrar camuflados en un compartimento oculto dentro del automotor la cantidad de 101 paquetes rectangulares que en su interior contenía clorhidrato de cocaína logramos encontrar varios paquetes donde se realizó la prueba preliminar homologada dando un positivo para clorhidrato de cocaína dando un peso de 100.091 gramos mientras en el control sur en este vehículo un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana pretendía llevar hasta los mercados nacionales 100 paquetes de marihuana que de igual manera al realizar una inspección más intrusiva en el camión se logró identificar un doble fondo en las puertas posteriores del camión encontrando varios paquetes de una sustancia vegetal verdosa que sometidos a la prueba preliminar homologada dieron como resultado de positivo para posible marihuana dando un peso de 149.500 gramos de marihuana de las primeras investigaciones se determinó que el destino de la droga eran los mercados internacionales ellos nos dieron rutas al interior del país pero por la cantidad y por la calidad de las sustancias se puede presumir que era para el tráfico internacional después del pesaje correspondiente se ha determinado el monto en dólares de lo que presumiblemente costaría el alcaloide llegando a comercializarlo el valor aproximado de lo que es la sustancia de la marihuana tenemos un valor de 152.172 dólares del clorhidrato de cocaína tenemos 1.013.360 y de lo que es base de cocaína 3.734 dólares dando un total de 1.169.266 dólares este punto de frontera es utilizado por los narcotraficantes para ingresar el alcaloide ya sea a puertos marítimos y aéreos para el envío internacional o para el micro expendio son aproximadamente 3.5 toneladas que hemos incautado en el presente periodo que corresponde al año 2018 que tiene un costo en el mercado internacional de 19.451.201 dólares desde Tulcán informa Miriam Enríquez atención amables televidentes las autoridades carcelarias del país con el apoyo del Ministerio de Salud inauguraron en Guayaquil un pabellón especial destinados para mujeres privadas de libertad con problemas de consumo de drogas más detalles tenemos a continuación la vamos a llamar Sofía tiene 25 años de edad y 5 en reclusión nos confiesa que desde que está tras las rejas conoció el mundo de las drogas sí, dentro de este lugar conocí la droga ¿qué tipo de droga? toda clase de droga ¿te arrepientes ahora? sí, estoy demasiado arrepentida de haber conocido la droga y de haberla consumido así como ella 39 mujeres más que permanecen en el centro de rehabilitación social femenino de Guayaquil ocuparán el nuevo pabellón denominado Manuela Sáenz que fue inaugurado por las autoridades competentes el fin dar un tratamiento a quienes consumen drogas no es un tema de aislamiento no están no tienen que recibir tienen todos asisten a todos los programas que en sí tienen el sistema de rehabilitación y adicional ellas por decisión propia a este programa más que es el de salud en este programa de desintoxicación aquí se brindará atención integral a las PPL con consumo problemático de alcohol y drogas mediante un sistema individualizado esta área en particular va a estar en condiciones de aislamiento del resto del centro de rehabilitación con la intención justamente que el proceso no esté en riesgo de contaminarse con el mundo exterior un trabajo que va de la mano con el ministerio de salud pública hay un apoyo psicológico hay un apoyo de psiquiatras tenemos profesional totalmente capacitado y más que todo en conocimiento para el desarrollo tanto en la identificación del problema como del monitoreo y seguimiento hasta finalizar la parte de su tratamiento el tratamiento durará seis meses y está dividido en seis fases informó Carlos Julio Gurumendi seguimos informando la circulación de carros sin placas no solo carros motos también es una práctica común en nuestro medio pese a que la ley de tránsito dispone la retención del vehículo hasta que el propietario pague la multa según la ATM hasta agosto de este año más de mil automotores fueron retenidos por ese motivo no es extraño encontrárselos en distintas vías y avenidas de Guayaquil de todos los modelos y dimensiones colores y valores pero con la misma carencia aunque en la ATM aclaran que no hace poco han puesto mano duda tanto con la policía nacional como independiente que lo hacemos precisamente controlamos que los vehículos tengan las dos placas de identificación la misma ley de tránsito establece la sanción para el conductor que salga acampante desde enero hasta agosto del presente año hubo un incremento de casos cuya estadística oficial ubicó mil veintiocho vehículos que fueron trasladados a los patios de la ATM el vehículo es retenido y es sancionado recuerde que la multa es el 30% de un salario básico unificado y 6 puntos menos la licencia de conducir no implica solo una contravención sino la potencial capitalización delictiva que se podría engranar en el caso de un accidente salen huyendo y nadie sabe quien ha sido el responsable de algún acto malo si ocurre un secuestro o un robo no tienen como identificar que tipo de carro quien es el delincuente claro exactamente como clonado muchas veces que le llaman un carro que tiene dos placas al mismo tiempo por cuerdas separadas el general Luis Lallama explica que controlan además una actividad comercial ilícita que se ha apuntalado a fuerza de las fotomundas ahí la bajó ¿si ven? porque no podemos permitir que un conductor para evadir cierto tipo de control tecnológico utilice estos dispositivos nosotros a través del municipio hemos hecho algunas inspecciones en varios puntos y se ha procedido a clausurar los locales que han sido detectados quieren procurar que nadie se pase el cumplimiento de la ley por los pies para combatir la libre impunidad informó Jorge Escobar vamos ahora con esta información la autoridad de tránsito municipal de Guayaquil inició las inspecciones a los buses interprovinciales e intercantonales en la terminal terrestre de la ciudad de las 18 unidades que presentaron inconvenientes solo una aprobó la revisión técnica vehicular de día le hizo el turno para recoger pasajeros y salir hacia Milagro el chofer de ese bus intercantonal fue sorprendido por el operativo que realizó la autoridad de tránsito municipal en la terminal terrestre de Guayaquil esa unidad por ejemplo tenía una de sus llantas un poco más que lisa fecha de revisión 29 del quinto mes 29 de mayo de mayo sería ya está en mayo junio, julio, agosto septiembre cuatro meses el otro lado como está son igualistas y ahorita me voy a la unión a cambiar llantas nuevas no hay problema por ahora los controles en ese lugar serán por un lado de parte de la CTE en cuanto a neumáticos pruebas alcoholemia cinturones de seguridad y la carrocería de los automotores para nosotros los vigilantes para nosotros los usuarios de las vías mientras más controles haya que propenda la disminución de la accidentabilidad mejor si esto contribuye en buena hora en tanto la ATM por ahora solo verificará si tienen el documento de revisión emitido en otro cantón o provincia pero la planificación que tienen ellos es que muy pronto esos automotores pasen por chequeos técnicos más sofisticados inspeccionaremos cuatro variables que son la suspensión la dirección el frenado y el estado de las llantas nosotros hacemos nuestro control el conductor tiene que hacer su parte ¿cuál es? respetar las normas de tránsito no irrespetar las normas en las carreteras o en las vías y el usuario tiene que exigir sus derechos durante ese operativo 18 buses fueron retirados de circulación y les obligaron a los conductores que les realicen la respectiva revisión técnica vehicular pero solo uno pasó la prueba y los otros 17 tenían fallas por ejemplo en las terminales de la dirección también en el sistema de frenos otros tenían los tubos escape rotos también presentaban inconvenientes en la combustión y en la amortiguación del carro en el camino hay muchos inconvenientes sobre todo muchas veces transporte informal conductores no profesionales imprudentes también que nos hacen ocasionar accidentes a nosotros los profesionales no somos ustedes somos otros conductores no es que no somos nosotros hay responsabilidad en la moto en lo que va del año 2018 en el país se han registrado nueve siniestros de gran magnitud y solo en esos casos las autoridades han reportado 103 personas fallecidas informó Charlie Pisa atención con esta nota especial que tenemos les comentamos que más de 450 huecos dificultan el paso de los peatones que avanzan por los senderos que conducen a la isla Santa tanto en el tramo que va desde Guayaquil así como el de Durán debido a que las camineras están dañadas se mantiene la restricción de circular en bicicleta nuestra compañera Roselena Vascones recorrió a pie esta ruta y nos cuenta la respuesta de las autoridades veamos emprendimos la caminata de más de 45 minutos desde el puente peatonal que une Guayaquil con Santay para llegar a la isla se accede por un sendero a la ecualdea en una ruta de 2.6 kilómetros por aquí los visitantes ya no pueden pasar en bicicleta solo a pie debido al mal estado de las camineras demasiado hueco está muy dañado uno viene caminando tranquilo y se encuentra con una abertura y se puede pasar algún accidente el estado en que están las maderitas donde uno recorre para conocer el sitio es muy bonito pero está descuidado peligrosísimo para los niños sobre todo que pueden estar un descuido y abajo se pueden quebrar la pierna o algo así en el trayecto se observan tramos reparados pero los huecos se siguen formando varias barandas también están destruidas todos los que por ahí pasan deben hacerlo con mucha precaución para no caer porque incluso hay partes que están endebles la bicicleta no se puede porque pronto una llanta se puede ir y va a haber un accidente si está habilitado para caminar pero de pronto en un descuido donde hay un hueco se puede caer ¿ya ha pasado esto? si ya ha pasado si ya ha pasado esto ya las espaldas de esta aquí también están un poco dañadas la construcción o sea es como un poco floja o sea hace que este material ceda y se encoge entonces se zafa solo en el tramo Guayaquil-Santay contabilizamos 184 huecos y en el tramo a Durán hay más agujeros una totalidad de 455 huecos eso que queremos que tomen asunto las autoridades según el coordinador personal del servicio de contratación de obras ya está contemplada la reparación de los dos tramos con una planificación entre el ministerio de ambientes templades y obras públicas todo con el respectivo presupuesto para el mantenimiento de las obras identificamos dos etapas de trabajo la primera etapa vamos a cambiar todas las tablas donde están los pequeños huecos toda la tabla va eso tiene un monto de 130 mil dólares 135 mil dólares y la segunda etapa que es la más importante cambiar todas las tablas del material antiguo que es un material chino que no cumplió ya sus especificaciones por el tiempo con un material nacional que ya hay ha pasado tres años y están en perfecto estado es extremadamente de mejor calidad esa etapa cuesta más o menos un millón 300 un millón 400 mil dólares informó Rosalena Vascones o lo chocan o lo colisionan las embarcaciones o no sirve para el fin para el que supuestamente fue construido pese a que según los técnicos fue construido un sitio inadecuado a lo mejor eso es lo que lo persigue la maldición del sitio inadecuado digo porque le pasa de todo al pobre puente y plata botada no utilizada la gente no puede cumplir con el objetivo que tenía supuestamente que era turismo a la isla tenemos más información para ustedes desde exteriores nos enlazamos inmediatamente con Charlie Pisa quien se encuentra en el norte de Guayaquil cerca del parque Los Amanes sobre esta situación del censo a los expresos escolares exactamente en la avenida Paseo del Parque adelante con tu informe Charlie Muchas gracias compañeros continuamos aquí en el norte de Guayaquil en la avenida Paseo del Parque donde continúa también la revisión de los buses las furgonetas de transporte escolar e institucional como lo está realizando la autoridad de tránsito municipal para el respectivo censo que están haciendo ahora para saber cuántas de estas unidades están habilitadas para el transporte de estudiantes de colegios de escuelas de universidades como también a diferentes empresas que nos hemos acercado y conversado con algunos conductores en ese momento por ejemplo están revisando y tiene el turno la cooperativa Cóndor que le están revisando algunos equipamientos que deben tener pero hay una novedad caballero buenos días buenos días con que se han encontrado el día de hoy que necesitan que ustedes no han tenido en sus unidades nos dijeron que el disco pare que va a un lado izquierdo el abatible era opcional del otro lado debe ir un disco pare aquí como lo hemos visto en toda la ciudad todos los expresos esos son el abatible era opcional pero ahorita salen que que le dicen ahora que que hay que que poner más que sea el que va pegado que va pegado aquí viene el opcional aquí viene el opcional el abatible pero a última hora nos salen que que el señor Amador que hay que poner el uno el pare que va pegado más que sea ¿qué va a hacer usted si no lo ha traído? conseguirlo me dan opción que vaya a comprarlo pero me retienen un documento y a lo que regrese ya puesto me devuelven el documento ¿le quita tiempo usted? ¿también necesita trabajar? por supuesto porque uno viene aquí con el tiempo medido y tiene que uno más luego hacer el recorrido normal de cada uno caballero buenos días como ven ya está ahora está buscando que el señor caballero donde comprar el disco pare que va ubicado en la parte izquierda de el expreso por ejemplo de lo que también se revisa aquí son de que cada pasajero este es de capacidad de 17 personas lleven sus respectivos cinturones de seguridad que todo esté limpio las luces internas también en la cabina todo esté con total normalidad y sin inconvenientes para que pueda brindar un buen servicio a los usuarios caballero buenos días pasó la revisión me están revisando en este momento ¿y le falta? no le están revisando todavía ¿qué hora le piden un disco pare que era opcional y no saben dónde conseguirlo? no a nosotros nos dijeron que es opcional por eso nosotros no tenemos el disco pare que vienen a los lados entonces eso le están diciendo que por aquí venden y tienen que ponerlo pero en tal caso todos los carros de la cooperativa no van a pasar porque no tienen ese disco pare porque el abatible es opcional ahora dicen el adhesivo que también tiene que tener a los lados entonces así siendo todos los carros no van a pasar de pronto van a postregar otro día la cita para que hagan la respectiva revisión muchas gracias muchas gracias caballeros como escucharon es el inconveniente ahora están tratando de verificar cómo pueden conseguir el disco pare para ubicarlo dicen que es opcional ahora que peguen el adhesivo aquí se encuentra el ingeniero Fernando Amador del ATM vamos a ver si conversamos con él brevemente a ver si le pedimos algunos detalles en cuanto a la revisión que están realizando en ese lugar aquí frente al parque Samanes a los expresos escolares yo no voy a pintar no va a pintar caballero buenos días cómo le va estamos en vivo para RTS dicen que están haciendo revisiones pero hay algún inconveniente o no sé si moleste así ponerlo de esa manera por un disco pare que era opcional y que ahora le están pidiendo que sí los coloquen cómo es la situación o qué deben tener o no tener en ese aspecto no lo que está en las expresiones es que hay un disco pare que está abatible que es una norma que lo puso la ANT pero dado que no hay un reglamento que lo especifique la forma como tiene que ser operado acá estamos pidiendo que ese disco pare abatible sea opcional entonces eso es lo que nosotros hemos acordado con los transportistas que así sea entonces ¿cuántas unidades por ejemplo ustedes esperan censar o pasar por esta inspección revisión en estos días que ustedes tienen programado para taxis y buses de transportación escolar e institucional? Bueno para la transportación escolar tenemos aproximadamente 2.300 unidades y para los taxis alrededor de 11.000 10.500 más o menos entonces eso es lo que estamos ya esperamos hasta ya finales de año terminar con los que estaban programados y los que están rezagados ¿habrá sanciones para los que no puedan pasar o cómo se establece aquello? no, no hay sanción simplemente como es un título habilitante ya la instrucción se dará que a partir de enero del año próximo todo vehículo que no tenga el RUAD en la ciudad será detenido muchas gracias el ingeniero Fernando Amador como escucharon están tratando de solucionar aquel inconveniente la novedad que el disco para aquí todos se preguntan dónde conseguirlo muchos no lo tienen y esperan en las próximas horas tenerlo porque si no lamentablemente no pueden obtener el requisito principal para poder circular compañeros muy buenos días buenos días charlie gracias por la información brindada ahora nos vamos a otro informe claro que sí la producción de plátano es parte fundamental de la economía en el cantón el carmen carmen esto en la provincia de manaví pero además es un producto infaltable en las mesas de cada familia eso es verdad veamos el informe vámonos el plátano el cantón el carmen se destaca por la producción y exportación de plátano especialmente barraganete convirtiendo esta actividad en la principal fuente de ingresos económicos y parte fundamental de su tradición gastronómica claro parte de la tradición de aquí lo que es la zona del carmen pura producción de plátano barraganete exportación el plátano es un cultivo que ha sido bastante orgánico bastante simple el manejo estamos apuntando hacia allá el camino es largo pero estamos en ese camino también para lograr estos excelentes frutos el agricultor carmen se sigue varios procesos desde la siembra y cuidados de la planta durante su desarrollo hasta el corte del racimo que cumple con altos estándares internacionales y este trabajo de campo simple no es que el agricultor se ha inventado nada del otro mundo pero es un trabajo concienciado y de todos los días que hace que el resultado de hoy sea el que estamos viendo en las empacadoras de las diversas asociaciones se le da el tratamiento final a este producto insignia de la puerta de oro de manaví es por eso que todos los años le rinden tributo al plátano a través de un festival en el que se muestra lo mejor de su producción aquí también se realizan platos típicos a base del rey plátano harina de plátano sirve para hacer coladas para hacer vicochuelos para hacer tortas para hacer galletas para hacer alfajores se hace caldo colada sopa menestras tortas de mané es que para los manavitas esta musácea no puede faltar en su mesa como entrada plato fuerte postre o bebida y ha sido así desde tiempos remotos el plátano no falta ninguna comida en todas las comidas que sirve el plátano asado frito o hervido como sea el plátano es sin duda una parte más de la tradición astronómica y la riqueza cultural del Carmen y manaví en general informó Gisela Moreira compañeros Cabeza Cangrejo dice que también le va a rendir homenaje al plátano por eso que le dicen carapacho cangrejo vacío porque se le ve el plátano en el carapacho gracias amigos televidentes por la sintonía nos vemos el día de mañana bendiciones para todos nos vemos hasta el día de mañana chao un buen día Roselena gracias